12.50 Recta final del programa Karen Agarán Guibel Y lo más trendy Ciudadanos, feliz tarde y feliz tardes a todos los que se conectan a esta hora con la señal de EBTV Y por supuesto a través de nuestras plataformas digitales y nuestra página web ebtv.online Nos vamos rápidamente a revisar lo que es tendencia ciudadano Y la etiqueta que está en tendencia en las primeras top 5 de Venezuela es Patria y Vida Y esto tiene que ver con la canción que un grupo de raperos, reguetoneros Han estado divulgando durante el fin de semana y lo que ha sido esta semana Que es una dura crítica contra el régimen castrista Y que hoy en Venezuela es tendencia porque el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó Lo compartió en sus redes sociales Y esto ha generado innumerables comentarios Del parecido de la dictadura castrista con lo que se está viviendo en Venezuela Y esto ha desatado por supuesto la furia del régimen En el caso de Cuba ya hay incidentes de personas que se han escrito en sus cuerpos O han hecho algunas protestas simbólicas con esta etiqueta Patria y Vida En las redes sociales y han sido incluso detenidos en la isla Vamos, eso seguramente va a ser noticia en el resto de la semana Macro Ciudadanos es noticia en Venezuela desde ayer Por un tuit que todavía la empresa no ha aclarado Pero un tuit que se empezó a hacer viral en las redes sociales En donde decían que las tiendas macro se van de Venezuela Y esto también tiene que ver con la reunión que el régimen le exigió A la cadena de farmacia Farmatodo de reducir sus precios Y es que ha dicho la gente que todo lo que agarra el gobierno Termina con como las empresas expropiadas en la ruina Jesús Santrich es tendencia en Venezuela No solo por la amenaza que hizo contra el presidente colombiano Iván Duque Sino porque ese video que fue divulgado por una cadena de noticias colombiana Fue grabado en Venezuela a principio del mes de febrero Y es lo que ha desatado la furia de los usuarios en las redes sociales En Macro Nel, la esposa del Chapo sigue siendo noticia Incluso lo acaba de nombrar hace pocos minutos en la conferencia de prensa matutina El presidente de México Quien está también, dice, muy interesado en saber los vínculos De gobiernos anteriores de México con el Chapo Guzmán Y dice que eso puede venir con la detención de la esposa del Chapo Que se dio en la tarde de ayer Y Argentina, justamente el presidente de Argentina está de visita en México Y estuvo en la conferencia de prensa con el presidente mexicano Y habló sobre este escándalo con el tema de las vacunas Ha pedido por supuesto la renuncia del ministro de Salud Y dijo que ya era hora de terminar con la payasada de las vacunas Esto es lo que es tendencia en Venezuela Ciudadanos en Estados Unidos La gente preocupaba porque el Bitcoin se fue al piso Y eso tiene la bolsa en América Latina y en el mundo bastante en baja Esto es lo que es noticia el día de hoy Página web Póngase al tanto con la noticia Ahí tiene de todo Parte de los programas EBTB Métase en la aplicación En la aplicación ve ciertas cosas que no existen Normalmente Y son interesantes Ya viene por ahí El taconeo de la señora Susana No, pero oye, muñeja Me parece un caballo Llévatelo Robert Fritz Ya, me voy Este programa fue presentado por Ex Officers Ubicada en Downtown Doral Métase en Laboratory Chino Métase Métase C wat Métase 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 Métase